Saludos Saludos Espíritus de la naturaleza, os lo ruego Otorgadle vuestros dones Los espíritus responden Escucha sus susurros Aprende las lecciones que imparten Tu conexión con la naturaleza se ha fortalecido Úsala para proteger el equilibrio natural Debemos sanar esta enfermedad Volveré con la señora de la guerra breca Puedes seguirme en tu nueva forma animal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!